Luego del incendio en el que familias completas perdieron su patrimonio, ahora solicitan la intervención de la autoridad para superar de la manera más rápida esta difícil situación. Ahorita esta casa pues que totalmente quedó en ruinas, totalmente. Yo ayer vine a las 9 y pues no dejaban entrar ya, pero ahorita me dejaron y vi todo, hasta la escuela que con esfuerzo, con lucha, aquí pusimos una escuela que nos ayudó gracias al gobierno del estado. En la escuela del ECEP se quemó a la mitad totalmente de la escuela, se quemaron todo. Bueno, ahorita van a ver lo que son los tinacos, todos, no hay agua. Y las casas que tenían, pues era de hule, era de madera, era todo. Y luego pues aquí la gente, los que están aquí, pues no trabajan ni nada. Algunos a veces de jornalero o algo y totalmente pues están desamparados. Señalan que algunos fueron reubicados al albergue municipal, pero no recibieron comida. Yo creo que es al albergue municipal. Allá nos llevaron, pero allá no nos dieron de comer. Sí fueron a dar unos ayuda allá, pero allá lo guardaron y no nos dieron. Y yo todavía no he almorzado desde ayer. Y estos niños pues sí le dieron a dos tortillas, pero no, ellos no comen así. Y por eso necesitamos ayuda por todas las familias que están aquí, que no tienen nada.